Ha pasado un mes desde que inicié el tema sobre el trabajo y la esquizofrenia. Todo esto ha sido también un tiempo para seguir recopilando información. No es fácil explicarle a otros lo que pasa en un contexto o en un ambiente siendo nuevo en él. Así que es muy importante darse el tiempo para vivir y experimentar con el fin de poder comunicar todas estas cosas que algunas otras personas quieren saber, necesitan saber o necesitamos expresar también. Siendo este un viaje que inició como un intercambio, como una pasantía, otros compañeros también me habían solicitado información sobre cómo era todo esto aquí. Sin embargo, pues no les pude decir mucho. Les dije lo que apenas sabía, siendo nuevo. Y también lo que recalqué fue que estas son decisiones que se toman. Son decisiones personales y es simplemente hacerlo o no hacerlo. Hay que tener la determinación para llevar a cabo esta decisión. Independientemente de que sea bueno o no, pues también hay que ser consciente de que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sin dudas no me arrepiento de haber tomado la decisión. Aunque no es el mejor lugar de todos, sí que es un paso más hacia un progreso positivo. Entonces, pues esa fue como la reflexión que les comuniqué a mis amigos y compañeros hace unos meses atrás. Hoy en día les puedo dar un concepto más acertado sobre cómo es la vida laboral aquí en Dubái, por lo menos. Y bueno, seguramente así es en muchísimas partes del mundo. Sin embargo, también es necesario decir que cada caso es distinto. Cada individuo tiene su propio contexto, sus propias vivencias, sus propias particularidades. Cada esquizofrenia es muy particular a su manera. Y así mismo, digamos que cada caso individual está compuesto de muchas otras particularidades. No es lo mismo hablar sobre un esquizofrénico blanco de Inglaterra, de Europa o de Estados Unidos o un esquizofrénico latinoamericano o de África o de Israel o de Asia. Porque al fin y al cabo, como ya les había dicho en otras partes, a nadie le importa la vida de uno. Todos están concentrados en su propia vida. Así se la pasen hablando de los demás. Todo esto siempre es en pro de un ego. O así sea, alguien trascendental, ese alguien está siempre más pendiente de su propia vida o sus propios intereses que de los demás. Por lo que la esquizofrenia o cualquier otra enfermedad que podamos tener no nos importa. Incluso eso pasa conmigo. Yo soy consciente de mi esquizofrenia y mi enfermedad es una prioridad para mí. No es una prioridad para mí la enfermedad que tenga algún compañero de trabajo. Así yo no sepa de ella o así esté al tanto. Lo único que puedo hacer es tratar de apoyarlo o al menos no meterme en sus vidas. Por el contrario de otras personas que también componen el ambiente laboral y social. Todo eso lo he dado a entender en varias entregas. Y a todo esto se le suman muchas cosas. Los ambientes laborales también están muy llenos de racismo y de fascismo y de muchas otras cosas negativas. Con lo cual muchas veces así como no les importa nuestra condición mental muchas veces también nos vemos tratados por nuestra nacionalidad o por nuestro color de piel de una forma mejor o peor. incluso si hablamos de la belleza física eso también conlleva otras cosas. Puede que sea una mujer hermosa con esquizofrenia y tras de tener esquizofrenia tiene que aguantarse acosadores y gente que la persigue en el trabajo y bueno eso le ha pasado o le pasó a una compañera de trabajo no estoy diciendo que tenga esquizofrenia sino pues simplemente por el hecho de ser linda o ser mujer también teniendo en cuenta que esta sociedad es muy reprimida y por lo mismo no sabe cómo mantener relaciones en muchos aspectos pues nada esta chica la algunos trataron de robarles besos o trataron de tocarla o le insinuaban cosas muy asquerosas siendo no sé siendo un tipo de 40 años más o menos hablándole a un adolescente que por supuesto no es algo que se reciba bien por parte de ella para ella simplemente es una situación muy incómoda en la que le hablan sobre situaciones sexuales con el fin de llegar a algo que por supuesto nunca va a pasar sin embargo no puede digamos que no puede digamos que hacer gran cosa ya que es un ambiente laboral y muchas veces se ven obligadas a o bueno nos vemos obligados a pasar por a dejar pasar muchas cosas para no perder el trabajo o para mantener digamos que las condiciones laborales de una forma de una forma llevable no se puede decir que positiva porque tiene todas estas cosas y todos estos componentes pero se puede evitar al menos hacer las cosas peor o que concluyan de una forma peor así que bueno algo que he visto aquí particularmente es que digamos hay 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 una congregación de ciertas personas de cierta nacionalidad y digamos que de alguna forma eso se va catalizando en un fascismo implícito ya hablando en términos más concretos pues al menos en mi ambiente laboral he visto que hay como mucha mucho conflicto entre por ejemplo filipinos y africanos o filipinos y gente negra así que eso también me dio a pensar cómo son distintas las condiciones de cada persona una persona que tenga esquizofrenia y sea negra ya está lidiando con los problemas sociales de otros y la ignorancia asfixiante de otros una cosa es tratar con el racismo pero que se mezcle con la discriminación por enfermedad mental pues hace las cosas peores esas cosas se van entremezclando en todas estas cosas en todos estos asuntos laborales y pues bueno también uno lo puede ir que uno lo puede ir deconstruyendo porque también se nota cierta no sé hay cierto status quo y pues o uno es de la rosca uno es amigo de ellos o no y pues no o sea también uno encuentra gente que pretende ser amiga o amigo de todos y y nada al final es pura hipocresía ya cuando llegan las cosas de cuando se dan las necesidades para realizar operaciones hablando de cosas mínimas por ejemplo que yo tenga una herramienta de trabajo y otra persona la necesite se les acaba el respeto y por y simplemente porque ellos necesitan dicha herramienta de trabajo no les importa si a uno se la rapan o si a uno lo tratan mal o lo discriminan con tal de tener lo que ellos necesitan en ese tipo de cosas minúsculas se va evidenciando todas esas diferencias sociales y raciales todos esos tabúes y toda esa basura que alimenta la la mentalidad del colectivo no así que pues bueno también eso me daba pensar en cómo uno se comunica por ejemplo yo estoy todavía aprendiendo cómo hablar en inglés y yo simplemente me he tratado de limitar a usar el inglés que me enseñaron en la academia bueno en la academia le enseñan a hablar de forma formal de forma informal de forma familiar incluso de forma agresiva o de forma más amigable según el contexto y también eso depende del profesor a mí me enseñaron una forma particular para pedir las cosas educadamente y pues siendo formal ¿no? y he visto que al usar esas normas gramaticales uniéndolos digamos que a a mi personalidad en el trabajo es decir que soy alguien más trato de ser calmado pero no soy un huevón ¿no? no me voy a dejar joder de nadie pero tampoco quiero joder a nadie así que mientras no tenga problemas o alguien no tenga un problema conmigo pues va a estar todo bien ya si empiezan a montármela o si empiezan a tratarme mal sobre todo si es por estupideces o si es por mi color de piel o por babosadas personales de otros pues no yo también tengo que tener tengo que tener cierto carácter para parar esas cosas porque no es sano mantenerlas así yo necesite que otra persona haga algo por mí por asuntos laborales yo tengo que pedirlo de una forma educada y correspondiente pero he visto también que la gente bueno en este tipo de países están muy acostumbrados a pedir las cosas de una forma más agresiva dependiendo del país y para unos puede ser digamos que el hecho de que uno lo pida educadamente puede ser señal de debilidad o puede ser señal de no sé no sé cómo expresarlo dejémoslo en debilidad por ahora pero también digamos que se siente esa recepción machista con la que a uno lo reciben uno pide no sé un vaso de agua de una forma educada y lo que uno recibe a veces por parte de ciertas personas de cierta nacionalidad es un machismo y una parodia sobre cómo uno pide las cosas por otro lado hay gente que también es igual de calmada pero está más relacionada con este tipo de sociedades por ejemplo a mí me han dicho usted es muy educado para pedir las cosas usted a veces tiene que ser más agresivo y para mí eso es muy subjetivo porque no no hallo la forma de pedir las cosas de una forma precisa haciéndome entender y obviamente que me entiendan de una forma en la que me respeten porque una cosa es que entiendan que yo necesito el agua y otra cosa es que me tomen por un bobo que les está pidiendo un favor precisamente por esa agresividad de la que hablé antes muchas veces aquí la forma de referirse a otros es entonces entonces ya es como más imperativo no hay respeto y se siente como esa discriminación siendo empleados de la misma categoría como es que alguien me va a dar órdenes así de fuertes con ese tono y con ese carácter y espere que yo haga las cosas tal cual y como las dice para mí no funciona así y bueno en general creo que eso es algo que se aprende en la humildad y en los entornos difíciles donde no gozamos de tanta riqueza o de tantos privilegios por el contrario eso ha sido bien visto y bien recibido por gente que ha compartido de alguna forma ese tipo de cosas conmigo me refiero por ejemplo hablando de racismos es es preciso mencionar que hay cierta discriminación entre blancos y negros incluso entre asiáticos y negros o asiáticos y blancos y según el país pero digamos que cuando uno pide las cosas y cuando uno habla de una forma precisa y educada a otras personas eso es bien recibido en este caso es bien recibido por la gente negra y por gente africana que no necesariamente es negra y lo aprecian de verdad aprecian eso se aprecia ese respeto así como uno aprecia que le hablen a uno con respeto ya llevándolo al autocontrol que un esquizofrénico debe tener pues es es algo digamos que necesario nosotros con el fin de evitar conflictos tanto personales como como introspectivos pues tratamos de bueno al menos en mi caso yo trato de hacer las cosas de una forma calmada y educada en lugar de expresarme de una forma atacada y agresiva porque así mismo se percibe al esquizofrénico y como iba diciendo eso también ha sido bien recibido por mis compañeros porque es que igual en el trabajo uno pues es un servidor para bien o para mal uno es un servidor y uno no puede hacer todas las cosas bien sin la ayuda de otros sobre todo en estas industrias hoteleras en las que hay desde asedadores hasta hasta managers o grandes empresarios que se yo lamentablemente no es algo de lo que sean conscientes todos y pues bueno eso también digamos que aumenta esas brechas sociales y ese y ese rechazo hacia ciertos ambientes laborales o a la sola idea de trabajar porque porque a la mente de uno le vienen esas cosas como que hacer algo que no me gusta aguantándome la actitud de otros y fuera de todo poniéndoles buena cara mientras me tratan mal pues es algo muy desagradable en mi caso a mi no me importa el dinero he aprendido que lamentablemente es necesario pero no me gusta porque es una forma en la que se divide a la humanidad o al menos no no lo hemos sabido manejar y administrar bien tanto económicamente como como emocionalmente si se puede decir así que pues también también uno se ve entre esas condiciones y esos contextos porque como empleado pues uno también está en un está en un está en el medio de todos uno es el relleno del sándwich o bueno no sé si sea la mejor forma de decirlo pero uno está en un espacio en el que se recibe la presión de todos los otros empleados presionan el jefe presiona el cliente presiona y uno no tiene derecho a decir nada uno tiene que decirle si al jefe si al cliente y pues así eso también va entrando en conflicto sobre todo si se trata de iguales porque porque ya como les había dicho si sabemos iguales en el trabajo porque también tengo que seguirle el capricho o el arrebato a gente que tiene mi mismo rango como empleados creo que esas partes también se subestiman y se pasan por alto no hay como esa educación y esa forma de pedir las cosas respetuosamente y cuando uno lo hace realmente no sé qué pasa con la gente porque es como si no estuviera acostumbrada a ser tratada con respeto y así mismo trata mal a los demás esperando que les den ese respeto es como no sé tal vez sea una mentalidad similar a la milicia ¿no? por ejemplo todos estos soldados o estos policías en los que los tratan muy mal y mientras van subiendo rangos pues ahí sí como que sienten el permiso de tratar mal a quienes están empezando el camino hasta ahora todas esas cosas hacen ver cómo estamos de enfermos ¿no? la sociedad está llena de gente de todo tipo y el hecho de que mucha gente no esté diagnosticada formalmente o no haya querido ir al psicólogo o no haya sido atendida por un médico no quiere decir que estén sanos muchas veces lo que se aprecia es gente evitando la realidad evitando esa conciencia sobre cuáles son sus problemas y cómo los puede resolver o porque es muy incómodo digamos que saber cuáles son mis defectos y que me los recalquen sin embargo eso es algo que tenemos que trabajar porque no es algo malo es algo que podemos convertir en una fortaleza entonces así mismo si le damos menos razones a otros para que nos fastidien pues mucho mejor sobre todo siendo esquizofrénicos o siendo enfermos mentales incluso siendo provenientes de cierto país o de cierta raza por más absurdo que sea pues uno también tiene que tratar de no ser como los demás para poder cambiar las cosas así la ideología de otros no sea la más correcta o sea precisamente consciente sino más bien ridícula y absurda pues al menos hay que saber señalar los defectos y los problemas de otros no tanto para atacar sino precisamente para corregir y evitar que toda esta sociedad y todos nosotros como manos sigamos decayendo y volviéndonos peor de lo que éramos antes entonces pues es es incómodo ya volviendo a esta situación entre la relación de cliente empleado consumidor jefe es muy enfermo porque he de decir que la hotelería a mí en particular no me gusta para nada en este momento en esta etapa de mi vida estoy trabajando en ello pero no me gusta para nada porque es algo muy desagradecido el hecho de tener poder adquisitivo para poder consumir lo que a mí me dé la gana a muchos les hace sentir que tienen el derecho de tratar mal a otros y se subestiman muchas cosas porque no se entiende el contexto entonces digamos que las empresas y la economía está de alguna forma bien pensada para que se evite el menor sufrimiento o la o la menor pérdida posible para quienes están en lo más alto a costa de los que están en la base de la pirámide entonces he visto muchas cosas como mesero que bueno por un lado está el cliente y al cliente no le importa nada porque cree que como está pagando entonces hasta le puede pagar al empleado para que le limpie el trasero si es que quieren y digamos que por eso mismo espera que la empresa de la cual es consumidor haga lo que sea por él como cliente por supuesto que la empresa no lo ve así tampoco porque el cliente para la empresa muchas veces es simplemente un billete más un signo pesos y eso lleva digamos que a concentrarse en el medio y el empleado es el que tiene que aguantarse los antojos del cliente mientras soporta las pérdidas de la empresa porque la empresa no va a asumir pérdidas entonces he visto mucho en esta industria que la empresa evita pérdidas a costa del empleado si la empresa va a perder plata o dinero el dinero no va a salir de su cuenta bancaria como tal sino va a salir del salario del empleado al menos eso es lo que se busca en la mayoría de los casos porque no hay esa conciencia y siempre hay como ese afán por tener dinero ese afán por tener las cosas que yo quiero como cliente ya mismo y es algo muy desagradecido precisamente por eso sobre todo si hablamos de gente que está atendiendo directamente al cliente porque hay un sistema en cada en cada empresa o en cada negocio pero eso no lo entiende el cliente al cliente no le importa cual sea el sistema el cliente cree que porque está pagando entonces ya le tienen que traer lo que sea que él quiera porque ya pago por eso y eso me ha dado también como esa experiencia y esa conciencia de bueno al menos si voy a ser cliente en esta sociedad tengo que aprender a ser un buen cliente no no me refiero a ser un bobo que compre lo que sea que me venden sino al menos tratar bien a la persona que me sirve pero es que esas cosas no se aprecian de una forma humana esas cosas se aprecian es más de una forma económica y hay muchos casos de ejemplo que no voy a mencionar porque pues bueno no son trascendentales ahorita pero pero sí digamos que el empleo está está compuesto de muchas situaciones particulares que que se empeoran por bobadas y por bobadas sistemáticas que van más allá del empleado un empleado tiene que seguir las normas y las reglas que a uno le enseñan y uno tiene que hacerlas cumplir entonces de alguna forma los empleados somos los que nos tragamos la mierda de ambas partes no tenemos derecho a decir nada sino pues nada nuestro trabajo es poner carita feliz y nada que nos pongan o nos exijan lo que quieran muchas veces en esta industria hotelera visto que que hemos tenido que pagar por cosas que no tienen nada que ver y también porque el sistema que crean en los negocios es muy torpe entonces un delay de 5 minutos puede significar una pérdida de miles de pesos o miles de euros o miles de dirhams porque hay un sistema que obstruye cosas simples como alguien que pide no sé alguien que pide papas fritas entonces si le llegan frías es error del sistema pero al cliente no le importa entonces es muy complicado es es un ejemplo pero hace ver como como acomplejan las cosas entonces ya por culpa del sistema hay que hacer un sobrecargo hay que pagar extra y esa plata que se pierde y ese disgusto que gana el cliente es el que uno tiene que soportar como empleado entonces pues es algo muy tedioso la verdad como humanos y como enfermos mentales pues también tenemos que ser conscientes de eso y tratar de evitarlo porque nosotros necesitamos humanidad necesitamos que nos traten con humanidad pero asimismo necesitamos dar humanidad necesitamos portarnos bien y pues nada tratar de resolver las cosas de la mejor manera obviamente manteniendo los límites entonces pues son son muchas cosas que acomplejan los ambientes laborales y a las cuales uno se ve obligado a enfrentar ya un enfermo mental no se que tan que tan apto este para manejar estas cosas no pues he sabido conllevar todas estas cosas pero también teniendo equilibrio siendo consciente de que de que me moví para cambiar es decir no yo no viajé hasta aquí para seguir manteniendo los mismos problemas que tenía en Colombia esto ha sido un proceso de maduración en el que dejé otras cosas que no quiero volver a ver en mi vida ni volver a vivir para avanzar y aquí estoy viviendo otras cosas que estoy aprendiendo que no quiero volver a vivir pero estoy tratando de armonizarlas no estoy tratando de empeorarlas así que pues bueno hay que saber madurar las cosas por más difícil que sea no no estoy diciendo que sea fácil que uno lo pueda hacer pero pero es un largo proceso todo esto es un la vida es un largo proceso en el que uno tiene que madurar una manzana no se va a quedar igual de fresca después de una semana o un mes entonces pues así mismo nosotros tenemos que saber cómo ir mejorando nuestras condiciones llevando esa conciencia que necesitamos a todo lado como enfermos mentales como como gente nativa de cierto lugar que tiene ciertas raíces como un consumidor como un ciudadano incluso y mantener un equilibrio no es no es sano digamos que excusarnos con nuestros problemas mentales para actuar mal o tratar mal a otros son cosas que tenemos que aprender a a conllevarla y por supuesto que necesitamos la confianza que otros nos puedan dar por eso es tan importante propiciarnos buenos espacios un ambiente laboral lamentablemente hay que tolerarlo y aguantarlo pero no tiene que ser para toda la vida este paso para mí es algo transitorio y he visto muchas cosas que que son parte de la vida y pues así mismo es es mi decisión si mantenerlas o no las relaciones de trabajo las relaciones amorosas las relaciones con el cliente las relaciones profesionales todo es un largo proceso y pues bueno los ambientes laborales muchas veces se componen de las relaciones y como nosotros las mantenemos así estemos rodeados de personas que nos nos llenan de malas vibras o nos tratan muy mal o empiezan relaciones de una forma hipócrita y y muy amarga o tediosa pues nosotros también tenemos el poder de de tornarlas a favor tornarlas no sé tornarlas en algo más llevadero en algo más tranquilo y pues bueno todo esto también conlleva que uno suprima un poco el ego no hay mucha gente que ha visto que pierde la cabeza fácil por un maltrato de otros obviamente no tenemos que dejar pisotearnos de los demás pero también tenemos que ver las cosas con madurez muchas veces se trata de gente imbécil que simplemente nos va a dar o a pretender ser la gran cosa durante cinco minutos de nuestra vida en un ambiente laboral entonces pues tampoco hay que darle mucha importancia nosotros también sobre todo como enfermos mentales tenemos que ser capaces de liberar la mente de de volver a un a un polo a tierra y de resetear las cosas porque también digamos que algo que mantenemos o algo digamos que un problema concurrente con las enfermedades mentales es que a veces nos quedamos en tal cosa en un prejuicio o en una mala palabra o en un o en una bobada una idea que se nos queda atascada en la mente ya eso lo convertimos en una hora de nieve que nos puede seguir para toda la vida entonces si yo sigo manteniendo los mismos problemas que tuve en el pasado hoy en día pues no estoy haciendo realmente nada así es como uno se da cuenta de que tanto progresa o no si estamos manteniendo esos mismos problemas de hace varios años pues no estamos haciendo nada tenemos que aprender a transformarlos y así mismo ser profesionales mantener nuestras nuestras cosas personales nuestros problemas personales para nosotros y tratar de no entregarle eso a los demás también como había dicho en la entrega anterior los ambientes laborales también están llenos de chismes y obviamente uno también puede llegar a ser un chismoso entonces hay que tener mucha conciencia plena y saber manejar las cosas las situaciones también económicamente pues uno tiene que saber no tiene que saber digamos que por qué trabaja ¿no? al fin y al cabo el trabajo es dinero uno trabaja es por dinero no tanto porque no tanto porque sea el sueño de uno bueno es lo ideal ¿no? pero pero no siempre es así generalmente tenemos que ir paso a paso para poder alcanzar lo que queremos y lamentablemente pues tenemos que vernos obligados a hacer cosas que no nos gustan así que tenemos que aprender también cómo hacer lo que no nos gusta hacer de una forma profesional y así mismo pues tenemos que aprender tenemos que tener cierta noción económica sobre cuánto estoy ganando qué es lo que estoy perdiendo qué es lo que estoy invirtiendo y esas cosas no se nos pueden pasar por alto no podemos quedarnos toda la vida con un salario mediocre siendo que nosotros también tenemos necesidades obviamente si yo conseguí el trabajo ocultando el hecho de que tengo esquizofrenia pues yo también tengo necesidades que he de suplirme hay médicos que tengo que ver o hay tratamientos que necesito tener hay ayudas nutricionales o cosas que tengo que hacer para mi salud y por mi salud entonces tampoco estoy haciendo la gran cosa si mantengo el mismo trabajo porque no sé porque tengo miedo que no voy a encontrar otro trabajo por tener esquizofrenia actualmente esto lo estoy haciendo es más bien para poder llegar a un punto en mi vida en el que tenga el control sobre ella sin tener que regalar mi tiempo por salarios mediocres y así mismo uno tiene que ir aprendiendo a pedir un mejor salario no solamente es trabajar por trabajar y aguantarse lo que sea que nos impongan sino pues también es cierta autoestima es otra forma de ver la autoestima nosotros también tenemos que darnos esa autoestima y saber valorarnos económicamente mi trabajo cuánto vale estoy haciendo las cosas de una forma mediocre o realmente estoy haciendo las cosas bien como para decir que merezco tanto salario y es algo que todavía estoy aprendiendo ya si voy a buscar trabajo de nuevo al menos he de tener razones lógicas para decir quiero este sueldo y me lo merezco por esto porque yo sé hacer esto porque soy capaz de hacer esto porque porque tengo estas motivaciones porque ya tengo esta experiencia porque sé hacer las cosas con un procedimiento adecuado y también porque me estoy expresando bien por supuesto que eso también se nota a la hora de una entrevista si uno tiene digamos que ese resentimiento ese fascismo ese racismo o esas cosas entonces pues bueno ya una conclusión general es si tenemos que formar nuestras personas de manera que seamos sencillos seamos humildes y agradecidos y así mismo seamos conscientes para para no dejarnos absorber de cualquier situación o cualquier cosa tenemos que hacernos respetar mientras respetamos a otros así que también tenemos que prestar mucha atención al lenguaje que usamos las palabras tienen mucho poder sobre todo en un enfermo mental y no estoy refiriéndome solamente a nosotros los que estamos diagnosticados y pasamos por una clínica sino que como ya dije en la sociedad hay mucha gente que está enferma y no lo sabe así que tenemos que escucharnos nosotros bien tenemos que saber escuchar a otros y aprender a comunicarnos porque otro defecto que he visto es que la gente está está honda en sí misma y cree que por eso mismo uno los entiende y a la hora de manifestar algo o hacer una petición una orden o pagar y pedir por un servicio por eso es que también hay tanto conflicto porque yo no puedo saber realmente qué es lo que está pensando la otra persona en su mente o cuáles son sus verdaderos deseos o intenciones así que no podemos leer la mente pero al menos si podemos ser conscientes del lenguaje que usamos y si nos escuchamos pues también podemos descifrar si nos estamos haciendo entender de una forma precisa para mantener buenas relaciones con los demás y para obtener las cosas y los resultados que queremos y necesitamos eso es algo muy fundamental y algo muy trascendental en cualquier trabajo en cualquier relación sea con uno mismo o con los demás como dije especialmente con nosotros los enfermos mentales y así mismo pues tenemos que dar a notar que cierta autoestima la que valoramos y nos sabemos valorar ya con esto cierro este tema sobre el trabajo si encuentro algún otro punto que deba recalcar lo haré en un futuro y pues bueno espero que algo de lo que haya comunicado hoy les haya servido mis mejores deseos para todos me pueden consultar o escribir cuando quieran si consideran que les sirvo o pues bueno si quieren hablar un rato muchos de nosotros necesitamos encontrar gente que tenga nuestras mismas condiciones para poder entendernos a nosotros mismos cuídense mucho gracias Gracias.